Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es mi tier list de los remakes live action de Disney Y bueno antes de comenzar con el video les tengo que decir 3 cosas Y la primera es que les traigo este video aunque no sean películas animadas Porque aparte del de DC y el de Marvel También me pidieron un montón la tier list de los remakes live action de Disney La segunda cosa es que yo no había visto muchas de estas películas Pero la última semana me puse a ver un montón de ellas Para haber visto la mayoría de las películas Y ya la última cosa antes de comenzar Es que como en todas mis otras tier list la dividí en 6 categorías Que es obras maestras muy buenas, buenas, ok, malas, no las he visto o no las recuerdo Y bueno ahora si comencemos con el orden en el que están que siento un dalmata se va directamente ok Y la mando ok porque la verdad yo me acuerdo que cuando la vi de niño Cruella no me gustaba mucho hasta me daba un poco de miedo Y aunque no me acuerdo tanto de esta película me acuerdo lo suficiente Como para saber que no se me hizo mala la película Pero tampoco se me hacía buena por eso mismo de lo de Cruella Y ahora pasamos con 102 dalmatas que esta si no la vi Entonces la pongo no la he visto o no la recuerdo Y vamos con un peso pesado Aladdin se va directamente a obras maestras No me importa lo que digan la verdad a mi Aladdin me encantó Se me hace de las mejores películas que vi en el año 2019 Todavía me acuerdo de la experiencia cuando la fui a ver porque la verdad no esperaba nada Los trailers no me estaban gustando y en los trailers tenía unos efectos especiales muy malos la película Sobre todo con el genio de Will Smith y aunque la verdad en la película sigue teniendo unos efectos muy malos el genio De hecho se me hace algo muy raro porque en 2019 ya había unos efectos muy chidos Como los de las películas de Godzilla entre otros y el genio tenía unos efectos bien malos Pero la verdad esa es mi única crítica hacia la película Yo no soy fan de los musicales como saben y a mi me encantó la música de esta película Me encantó la historia, me encantó todo, se me hizo ultra chistosa Ahora vamos con Alicia en el país de las maravillas que se me hace buena La verdad he visto que hay dos tipos de opiniones con esta película Los que aman esta película y los que la odian porque es ultra diferente a la película original Y la verdad yo no me acuerdo de la primera película por lo que no puedo opinar sobre ella Pero lo que sí puedo opinar es que esta primera película de Alicia me gustó mucho La verdad lo único que también critico es que la reina roja cuando yo era niño Que fuera tan cabezona me daba mucho miedo esa cosa Entonces por lo mismo no la vi cuando salió La vi años después porque la verdad sí me daba mucho miedo esa reina Pero lo mejor de esta película es el sombrerero loco como en todas las películas de Johnny Depp Él se roba la película Ahora vamos con Alicia a través del espejo que se va a OK La vi en la última semana porque esta no la había visto Y la verdad se me hizo una película muy innecesaria Toda la película se ve como que la hicieron muy mal la verdad Porque la verdad todo lo que hace es algo muy muy raro Y no tiene sentido O sea literalmente se crea todos los problemas Porque Alicia no le creyó al sombrero loco en una sola cosa Y no sé tampoco se me hizo muy entretenida Y sigo teniendo el mismo problema que la reina roja se me hace muy rara verla Porque está bien cabezona Y bueno ahora vamos con La Bella y la Bestia que la verdad se va directamente a buenas Que como saben yo no soy fan de los musicales Pero la verdad esta película me gustó La vi la última semana Y se me hizo buena o sea la verdad Tampoco me acuerdo mucho de la película original Pero si solo veo esta Se me hizo una buena historia la verdad También de mis únicas críticas con esta película Es que la verdad la bestia también tiene un CGI Unos efectos muy malos Se ve mejor que el genio en Aladdin Pero se sigue viendo muy mal la verdad Pero Emma Watson como bella está muy bien la verdad Y Gastón y Lefou también me gustaron mucho Entonces la película se me hizo buena Ahora vamos con la siguiente joya de estas películas Que es Christopher Robin Que se va directamente a obras maestras Cuando era muy muy niño La verdad no había otra cosa que me encantara más que Winnie Pooh Y la verdad esta película me encantó Se me hizo muy emotiva también Ya que lloré bastante en la película cuando la vi Porque a veces Christopher Robin era muy malo con Pooh en la peli Y no sé como que se rompía algo dentro de mi corazón Porque me daba mucho No sé me daba mucha tristeza Pero se me hizo una película muy muy buena La verdad de todas estas películas Christopher Robin está mucho más arriba que todas ellas Hasta Aladdin que también está en obras maestras No se me hace que está al nivel de Christopher Robin Christopher Robin sin duda alguna es de mis películas favoritas de la historia Ahora vamos con Cenicienta Que la verdad se me hizo ok Esta si se me hizo más como película de las de princesas Que cuando eran las originales pues las de animadas Que pues esas nunca me llamaron la atención cuando las vi de niño Porque pues no sé no me llama mucho la atención la historia Y creo que esta película nada más la he visto una vez Y fue cuando la vi de recién que salió Y no me dan ganas de volverla a ver en mi vida O sea no es mala pero se me hace muy ok Ahora vamos con Cruella que se va directamente a buenas Que la verdad se me hizo buena la película O sea si vi que también le cambiaron muchas cosas de como era la original Y también sobre las otras películas La de 101 Dalmatas y 102 Dalmatas Pero al final de cuentas se me hizo muy chida Y Emma Stone es muy buena Cruella la verdad Y como estuvo chido la película se me hizo chido que anunciaran la secuela No dijeron cuando se va a estrenar pero están trabajando en ella Dumbo la verdad muchas personas la criticaron pero también para mi va bueno Si tiene unas partes que es aburridona Pero en general es una película muy bonita No sé la verdad siento que de estas películas es como la más infravalorada Junto a otra que luego voy a hablar de ella Porque Dumbo la original es muy famosa Y a esta película de hecho le fue mal en la taquilla Entonces por eso mismo digo que es infravalorada Porque la historia es muy bonita y aunque a veces es un poco lenta El final de la película y muchas otras escenas son muy buenas Y tienen un muy buen mensaje Ahora vamos con la dama y el vagabundo que se va directamente a muy buenas Esta película es exclusiva de Disney Plus Por si no la vieron en cines es por eso Y muchas personas dirán que no es tan buena Pero yo tengo perros Entonces a mi me gustó mucho la película Porque no sé cuando se sienten mal los perros Pues los entiendes no Porque uno que es dueño de las mascotas Pues se preocupa por ellas Y también se me hizo muy bien la historia En muchas escenas aunque no eran perros perros Y eran efectos se veían como si fueran perros reales Entonces alternaron muy bien entre perros normales Y perros hechos por computadora Y como ya dije la historia se me hizo muy bonita Y pasamos con Maléfica 2 Que se me hace ok la verdad O sea cuando la vi me entretuvo Pero nada más la verdad siento que estas dos de Maléfica Están muy a la par Por eso de que fue de que Ay Maléfica fue malentendida Ella no era la villana Y aunque en Cruella funciona Porque bueno tampoco funciona mucho en Cruella Pero la verdad Cruella se me hace una película más entretenida Que Maléfica Por eso mismo la pongo más arriba Pero ya iba a decir que en Cruella si funcionaba Pero no en ninguna de las dos la verdad Te crees que la verdad no son villanas O sea si son villanas ambas Y por eso mismo Maléfica se va a la primera A ok Porque no se me hace tan entretenida Y por esto mismo de que lo cambiaron De que ay no La buena era Maléfica Y esto y aquello Como ya dije no me gustó la verdad Eso Porque la película mala no se me hace O sea la pongo en ok Ahora vamos con Mulan Que la verdad fue una película muy hateada Cuando salió el año pasado Y aunque muchas personas dicen que es por otras cosas Creo que la principal razón por la que fue muy hateada Es porque no la hicieron como la película animada original Porque no está mucho No están un montón de cosas Y literalmente le quitaron todas las canciones Y a muchas personas les gustan las canciones Pero a mi en lo personal de todas esas razones La verdad lo único que no me gustó fue lo de Mushu Porque a mi Mushu si me gustaba Pero no creo que sea una mala película Como muchos de esos dicen A muchas personas les gustó A otras no como ya dije Y yo estoy en la mitad O sea no se me hace mala Pero tampoco se me hace buena Se me hizo un poco lentona Y no sé varias cosas de la película No me gustaron la verdad Pero en general es una película ok Ahora vamos con Pete's Dragon O mi amigo el dragón Que se va directamente a buena Esta es la otra película que yo quería hablar Que está muy infravalorada Como Dumbo La verdad esta película Creo que de todas estas Fue la que peor le fue en taquilla Por lo que me acuerdo Y con esta película hubo mucha crítica Que el dragón no parece un dragón Que más que nada parece un perro Y aunque la verdad Si parece un perro gigante con alas Pues el diseño de algo No hace literalmente a toda la película O sea eso es nada más una parte Y a mi me gustó la historia de esta película Se me hizo que la historia del niño Con el dragón es muy buena O sea no tanto como lo de Pude Que hasta te hace llorar y esas cosas Pero te entretiene Y se te hace emotiva Como se estaban llevando al dragón Y lo estaban Y lo querían matar pues Y todo eso O sea como ya digo Es una película emotiva Y se me hizo que está muy infravalorada Por todos Y la verdad Se me hace buena la película Como ya la puse en buena Y ahora vamos con una película De libro de la selva Que se va No la he visto No la recuerdo Porque esta es de los noventas Y literalmente no la hizo Disney La hizo otras personas Pero cuando la iban a sacar Por lo que estuve investigando La compró Disney Y la sacaron ellos Pero realmente No fue de Disney Disney Y por eso Como que yo no la contaría Pero aparte no la he visto Y por eso la pongo ahí Y ahora vamos con la del libro De la selva Del 2016 Que se va directamente A muy buenas La verdad Esta película Tiene unos efectos Ultra buenos Se me hace impresionante Como películas Como la bella y la bestia Aladín Entre otras Tiene unos efectos Bien malos Y el libro de la selva Tiene unos efectos Ultra buenos Entonces no se que pasa Con estas Porque literalmente Vienen del mismo estudio Pero el libro de la selva Aparte de ser unos efectos Muy muy buenos La verdad la película También está muy bien Está como la película Original del libro de la selva Que es de las famositas De Disney Que también es muy entretenida Como ella O sea Baloo y Mowgli Se me hacen chidos Sobre todo Baloo El Baloo En la película animada Original Y en esta Es lo mejor de la película Y Shere Khan Es un muy buen villano Eso si he visto Que muchas personas Dicen que es un villanazo Y la verdad si Nada más como una última cosa Que quiero decir Es que la película De Mowgli Que sacaron en Netflix Que aunque no es de Disney También se basa En lo del libro de la selva Me gustó muchísimo Creo que es mejor película Que esta del libro de la selva Pero tiene unos efectos Más malos que esta Entonces al final Quedan como iguales O sea Esta tiene unos efectos Ultra buenísimos Pero la otra Me gusta un poquito más Ahora pasamos con El Rey León Del 2019 Que se va directamente A Malas No esta película Como me enojó Cuando la vi Se me hizo malísima Aburridísima Y un montón de cosas malas De todas estas películas A la que mejor le fue Fue esta Al Rey León Pero más que nada Fue porque El Rey León La animada También es la película También es la película Animada más famosa De todas estas de Disney Entonces entiendo Por qué fue tan exitazo Pero la verdad Se me hace mala Mala la película Intentaron hacer La misma película Que la animada Y aunque es muy similar En un montón de aspectos No sé cómo la lograron Hacer Que la hicieron aburrida La primera no es aburrida O sea la original Y esta es aburrida Entonces si la regaron Muy feo Con esta del Rey León Y ahora vamos Con la última Que muchos no la conocen Pero fue muy famosa Cuando yo era más niño Porque no había tantos De estas películas Remakes de Disney Que es El Aprendiz del Brujo Que se va directa a Buena Esta película Se me hace muy chida Es muy entretenida Y para los que no saben Está basada en fantasía Según yo En la parte donde Mickey es un aprendiz de brujo Según yo Está basado en eso Y aunque pues no van a poner A Mickey Mouse Como el protagonista La verdad Lo adaptaron bastante bien Y creo que es una Muy buena película Y muy entretenida Ahora ya casi no es famosa Porque como les digo Fue de las primeras Que hicieron de este tipo Disney Pero si quieren verla Se las recomiendo mucho Como les digo Hace unos años Hace como una década Y cacho Era muy famosa Esta película Al menos entre personas De mi edad No sé si para mayores También era famosa Y pues bueno chicos Esta fue la tier list De las películas Live action De los remakes de Disney Como están viendo Tienen un montón De películas regulares Estas No creo que tengan Muchas pelis malas O sea como vieron Solo puse una en malas Pero si tienen un montón De películas regulares Porque si venden Mis obras maestras Y muy buenas Hay muy pocas películas Nada más hay cuatro Entre esas dos Hay muchas personas Que están en contra De los live action De Disney Porque dicen Ay es lo mismo Que la animada Pero en live action Y aunque a mi no me gusta Que hagan un montón De live action De todas sus películas Como es lo que van a querer hacer Pues si no hubieran hecho esto No hubieran tenido joyas Como para mi Se me hacen Christopher Robin Y Aladdin Que Aladdin A mi me gusta más Esta que la original Y Christopher Robin Como ya dije De mis películas favoritas De la historia Entonces yo no estoy En contra de que hagan Sus live action Pero si diría Que se la tomaran Más en calma Porque ya se están pasando De que quieren hacer De todas las películas Live action Ahora que estoy viendo Esta tier list Duró mucho Pero es porque ya llevan Un montón de remakes Como digo Entonces por lo mismo Me tardó mucho Y porque ahora expliqué Un poquito más de cada una Entonces pues Díganme en los comentarios Si a ustedes también Les gustan los live action Remakes de Disney Y cuál es su favorito Si es Christopher Robin Aladín O cuál O si no les gustan Estos live action De Disney Pues también díganme En los comentarios Como ya he dicho Muchas veces Ya me quedan Muy pocas tier list Para acabarlas Y pues aquí les dejo Más videos que pueden ver Se pueden suscribir Muchas gracias por ver El video Y por el apoyo En la descripción Están mis redes sociales Para que me sigan Adiós Adiós